Con el balance de los principales desafíos del sector en Cienfuegos que posibilitarán los resultados que exige la economía de la nación, mejoras salariales y otros estímulos para los trabajadores portuarios, dio inicio al encuentro donde cuadros de la empresa reafirmaron el Código de Ética. Los valores en la conducta que deben mantener los cuadros ante la tarea encomendada del Estado de Estado. Es un compromiso con lo que tenemos y con lo que debemos preservar. Cuando hoy se constituye la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba y se recuerda la victoria de nuestro pueblo en Playa Girón, los trabajadores de la empresa Servicios Portuario Centro fortalecen el vínculo empresarial y facilitan los procesos económicos internos en el país. Tenemos un papel muy importante dentro de la cadera de transporte como medio interno, porque del puerto hoy depende la ganasca básica, depende el trabajo de los tres mayas y infinidades de actividades que realizamos por el puerto que son importantes para el desarrollo de nuestro país, de nuestra provincia y de la economía. Inmersos en tareas vitales para la conexión de Cuba con otros mercados internacionales y la gestión de cargas que favorecen los proyectos que tiene en marcha la isla, está presente el pensamiento, mano y acción de las mujeres y hombres que integran el sector portuario y que hoy y siempre ratifican su compromiso. Yusniel González Hernández, Notisul.